Música Amigos bienvenidos a otro video mas de Bolea Vamos a seguir con estos videos acerca del álbum del mundial Pero primero que nada espero que se le estén pasando muy bien Que tengan un excelente día Y pues vamos a actualizar con esto del álbum del mundial Bueno aqui esta el álbum de Brasil Y les voy a enseñar como esta el álbum de Rusia hasta este momento Pero antes les voy a enseñar un poco de lo que me dedique esta semana a cambiar Para no gastar tanto dinero porque es un álbum bastante caro Pero nosotros como futboleros tenemos que hacer esta cada 4 años La FIFA sabia eso y nos subieron el precio muchísimo Les voy a enseñar al final del video como queda el álbum Pero el paso a paso de como lo fui llenando va Vamos para allá Bueno amigos pues hoy fue ya el primer día de cambios Fui al puesto en el mercado de mi pueblo donde compraba mis juguetes toda mi infancia Y ahí te cambian uno a uno tus estampas Y pues llegan muchas personas a cambiar Y yo creo que conseguí unas 50 No estoy tan seguro Y este es mi buen chesito de cambios Y pues voy a pegarlas rápido y les digo cuantas conseguí Que es el primer lugar al que he ido Pero voy a seguir visitando Para pues ya tratar de no comprar sobres Sino cambiar hasta tener todas Y bueno si compre dos sobres O sea son 28 pesos más a la lista de lo que voy gastando Voy a pegarlas y vuelvo para enseñarles como vamos Ya acabamos de pegar todas Ahora aquí es la lista de las que me faltan Me faltan 138 Ya son un poquito menos Todavía no hay ningún equipo lleno Hay creo que dos Que los que me faltan un solo jugador Ah mira aquí hay uno de los que me falta un jugador Y no me acuerdo cual es el otro equipo Aquí está Y pues vamos a seguir cambiando Y les platico como va esto Al día siguiente Y bueno hoy fue un buen día Me acaban de entregar ahorita un paquetito Son creo que 28 de las que me hacen falta Y también mi amigo del trabajo se rifó Y me regaló 3 más de coca Entonces voy a pegarlas aquí Y les actualizo como vamos Esta vez pues no he gastado más desde la última vez Y ahorita les muestro la lista actualizada Ya pegamos todas estas estampas Y bueno en total ahora me faltan 107 Más 5 de coca Y solamente he llenado una página Bueno un equipo Pero al menos ya es uno Que es cual creo que Corea Hay algunos que me faltan una Ya son varios Pero Corea del Sur es el primero que he llenado ¿Dónde está? Aquí está Este es el primer equipo que lleno de ese álbum Y aquí les enseño como está la de Coca-Cola hasta el momento No sé por qué Giovanni Dos Santos está de contención Bueno tal vez se están inspirando en Juan Carlos Osorio Que nos va a sorprender y lo va a poner de contención Lo vieron primero aquí en Devolea Bueno amigos pues hoy fui al Tianguis que está cerca de donde trabajo Y conseguí ¿Cuántas? 18 estampas Gasté 84 pesos Los jugadores me los dieron a 4 pesos cada una Y estas dos a 10 pesos Entonces pues sumamos 84 a la cuenta Ya no seguí buscando porque no quería gastar tanto Prefiero seguir cambiando a ver si Lo consigo cambiar Muchas y ya cuando falten muy poquitas Tal vez vuelva a aprovechar el Tianguis Y bueno también Mi amigo del trabajo me Regaló varias etiquetas de coca que Ha tenido Y si me faltaban algunas las voy a pegar Y bueno esa es la actualización de hoy Y vamos a pegar de una vez Estas estampas Antes de que se nos pierda O no pase algo Porque ya se me hubieran olvidado un día en el trabajo Dos mil años más tarde Bueno aquí tenemos el álbum Ya ahorita es como está Hasta este momento Me faltan creo que Pegadas aquí Cerca de 48 Pero dos amigos todavía tienen que Dos amigos todavía me van a dar Estampas con la Que vamos a intercambiar Entonces realmente me faltan 22 Y pues se los voy a enseñar Ya se ve bastante lleno la verdad Y algo pues Malo de las 22 que me faltan Es que creo que son 5 jugadores Y además de esos 5 jugadores Son las demás 17 18 Son Este Escudos O estampas de las de leyendas O del inicio Y pues eso es algo Algo difícil Porque estas No te las cambian normalmente Por jugadores Entonces pues voy a tener como Voy a tener que ver Como le voy a hacer Tal vez cambie algunas de coca Que tengo repetidas Por Ellas Porque Pues si va a estar pesado Y no quería No quiero gastar tanto Hay algunos lugares en donde Las están vendiendo a 50 pesos Cada holográfica Entonces pues eso está Muy mal Pero bueno Aquí está el álbum Ya vieron que Ya hay bastantes equipos llenos Y muchos como este caso Que me falta solo el escudo Aquí Brasil me falta una Suiza Costa Rica Aquí ya hay Como les digo Hay bastantes completos Aquí hay uno de completos Alemania también México me falta Un jugador realmente Porque este me lo va a dar un amigo Y vamos a las de coca Ya están llenas Aquí están Por si querían saber Quienes son No sé por qué esta corona Yo prefiero Ochoa Y también lo que les comentaba De Giovanni de contención Que tal vez nos sorprende Juan Carlos Osorio Y aquí hay más llenas Que me faltan jugadores Que me falte el escudo Como les comento Y esto es todo Yo creo De las leyendas Igual me faltan bastantes Que son cuatro Pero pues ya estamos Bastante cerca Espero que el siguiente video Que les muestre Ya esté el álbum completo Y entonces Eso fue todo por el día de hoy Espero les haya gustado el video Ya saben que si fue así Pueden suscribirse Y darle like Y nos vemos en el siguiente video Esperando que ya se completó Este álbum Adiós Adiós